Esta es la sombra de un pelú, que es un arbolito que en esta zona de Florida no crece muy alto, pero es un árbol maravilloso de la flora nativa chilena. En este tiempo, abril, ya está con sus semillas. Se las voy a mostrar. Aquí todavía están los racimos. Están sus racimos, que adentro contienen las semillas y son de las flores maravillosas que tiene, unas flores amarillas, preciosas, y sus semillas se las voy a mostrar acá. También tienen ese tono amarillo mostaza, muy bello. Pero es una semilladura que no es difícil de reproducir, pero sí toma un tiempito, un tiempo, un par de meses, ¿no es cierto? Regando mucho, al final salen las plantitas y voy a hacer ahora un tramplante de plantas de pelú. Hola, les quiero mostrar cómo tramplantar unos pelú. Bueno, yo tenía estos pelú aquí bien juntos, pero algunos crecieron más y otros menos, entonces, precisamente porque estaban bien juntitos. Estos que quedaron aquí en la maceta, más o menos, tienen como 12 centímetros. Y los que vamos a trasplantar están un poco más grandes y más o menos, aquí se los voy a mostrar, más o menos miden como unos 30 centímetros. Están bellísimos, están súper lindos, entonces ya quiero ponerlos en maceta. Y qué es lo que voy a hacer primero antes de ponerlos en la maceta. Ahora, les voy a cortar un poco sus raíces, entonces eso también va a ayudar a que se dispongan mejor en la bolsita, en su bolsa que va a ser también transitoria, porque después va a haber que volver a tramplantarlo en la medida que van creciendo. Este es un árbol que no crece mucho, y menos en esta zona aquí en Florida, precisamente yo creo que por el clima, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo una bolsa con un poco de tierra que preparé, que es tierra de hoja de boldo, que saqué del bosque, y un poco de arena, un poco de guano también de caballo. Entonces, voy a disponer aquí la plantita, y voy a rellenar la bolsa. Más o menos esta bolsa pesa como 700 gramas, digamos la cantidad de tierra que va a ir acompañando a esta plantita. Bueno, mientras hago esto, les cuento que estas semillas de boldo, o sea, las semillas de pelú, las primeras, las primeras que tuve, las saqué de unos arbolitos de la Universidad de Concepción, de los jardines de la Universidad de Concepción. Y eso, bueno, los reproduje, y me dieron el árbol que les mostré al inicio, y ahora ya tengo mis propias semillas, y así es que es maravilloso. Para quienes no vieron las semillas que mostré al inicio, uno se las muestro ahora, son estas semillas de pelú, que son bien duritas, son hermosas, este amarillo, un amarillo oscuro tirado para café, y son tan duras las semillas que también las utilizan para otras cosas, como para hacer artesanía. Bueno, entonces ya tenemos nuestro arbolito trasplantado, y ahora le voy a echar un poco de agua, un poquito de agua para hidratar las raíces, y ir disponiendo el arbolito que quede aquí súper bien con la humedad que necesita. Entonces, aquí se los voy a mostrar cómo quedó. ¿Ven? Aquí está, maravilloso, en su bolsa. Y acá tengo otros también trasplantados, que hice antes, y de aquí van a quedar, hay que estarlos regando permanentemente, hasta que se vayan a otro trasplante. Gracias. Gracias.